...participación a los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica con la danza Carnaval de Cepita. Los despedimos a todos ellos. Fuerte los aplausos. Señoras y señores, a continuación Anunciamos en el 18º lugar Huijalas de Putina, Escuela Profesional Estadística e Informática. Desde la ciudad de Aguas Tervalas Putina, Yachtamán, Tapacha, Caimuna y Tuzui, Taparimunco Harikunaka, Yurach Patronuchayog, Yanas Akuchayog, Yanas Sumneruchayog Pananjiskunatak, Puka Puliranting, Kinasbatak, Muntera Changupin, Munait, Ikachaska Huichi, huichi, walchayos kapayikunaka kamosyanko Yurach, Huifalantin, Pune, Ichakakamoskanko Hatun, Iskay, Yurach, Huifala, Tangnyaupakta, Kaparimuskanko Caimuna, Yutusui Putina, Yachtamanta, Tapacha Huifala, 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 Hu ¡Gracias! 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 De esa manera, señoras y señores, viene culminando su presencia en el décimo octavo lugar. Los estudiantes de Ingeniería Estadística e Informática con la danza...